Pues dicen que la hormona mata neurona y la verdad es que estoy teniendo unos días complicados anímicamente. Creo que alguien puede tener días malos, horas malas, épocas malas y normalmente yo soy de las que lo duermo y lo paso y se acabó. No me gusta instalarme en el drama, pero la verdad es que ahorita se me están juntando como varias cosas, entre cosas que tengo que hacer, cosas que me están pasando, cosas que estoy sintiendo, en fin. No les voy a hacer el cuento muy largo, pero sí quería platicarles que no la estoy pasando bien. Así es que esta semana va a estar un poquito complicado que grabe videos nuevos, pero eso no significa que no hay videos. Hace un año grabé un video justo para esta época que volví a ver y mi sentir es exactamente el mismo. Y por eso, si les interesa saber qué pienso de la infertilidad en la época navideña, sigan viendo este video. ¿Cómo están? Yo soy Aldonza. Y el día de hoy, este es un video más de infertilidad. Pero no es nada más uno más de infertilidad. O sea, viene mucho al caso porque este video es de infertilidad en Navidad. La verdad es que yo creo que en esta época como que toda la gente en general, o sea, todos, hombres, mujeres, madres, padres, abuelos, todos, nos ponemos como un poquito más nostálgicos, melancólicos, como que todo nos llega más, todos como que nos queremos más. No sé, hay un algo así en el ambiente que irradia sensibilidad, pues, ¿no? Y creo que las que vivimos el proceso de infertilidad en nuestras vidas, pues, la época sí nos afecta de una manera muy particular. Creo que se vuelve una época bastante difícil, por decirlo de alguna manera, o complicado. No sé ustedes, pero a mí me pasan varias cosas. Una de ellas es en este mood sensible que empiezas como a reflexionar de todo lo que has hecho en el año y empiezas un poco, pues, ya a pensar en los propósitos que te vas a poner para el año siguiente y tal. A mí me pasa que me provoca tristeza pensar que es un año más que ya terminó y yo sigo sin lograrlo. Es un poco como una combinación de tristeza, frustración, de recordar que la Navidad pasada también pensaste probablemente la siguiente Navidad yo esté embarazada. Y ya es Navidad. Y no estoy embarazada. Yo sé que en muchos videos de infertilidad se los aclaro, pero prefiero hacerlo porque lo último que quiero que piensen es, ¡ay, pobrecita Aldonza! ¿Cómo sufre? ¿Está deprimida? ¿Se va a suicidar? No. Bueno, digo todas estas cosas porque creo que hay mucha gente sintiendo lo mismo, que no sabe cómo sacarlo. Así es que por eso, una vez aclarado esto, lo siguiente que voy a decir puede sonar medio dramático. Pero en esta época, la verdad es que a muchas de nosotras lo que nos sucede es cada vez que nos preguntan qué queremos de regalo o qué le vamos a pedir a Santa Claus, pues sí, tristemente lo primero que pensamos es en un bebé. Sé que es muy común, por lo menos en mi familia en esta época, pues que hablamos de qué es lo que queremos y de nuestros deseos y en nuestras metas. Y a mí, inevitablemente, me entra también ese Grinch navideño donde me sale lo negativito. Y sí, y la verdad es que sí pienso que lo que yo quiero y mis metas y mis deseos y tal, pues la verdad es que son muy difíciles de cumplir y que no sé si lo voy a lograr y que la realidad es que el regalo que yo quiero ni se puede envolver y poner abajo del árbol y no es algo que esté en mis manos, no es algo que puedo ir y comprar. Probablemente, para ti, que estás viendo este video, es la primera Navidad que pasas con el diagnóstico de infertilidad. Y si es así, pues todos estos sentimientos son nuevos para ti. Pero quiero que sepas que no estás loca, que no eres la única, que así habemos muchas. O tal vez seas una de esas como yo, que ya lleva varias Navidades sintiendo esto, con el mismo deseo en tu lista. Y tal vez para ti, como para mí, estos sentimientos ya no son nuevos. Pero eso no significa que por conocerlos dejen de causarte ansiedad o hasta miedo. Miedo de saber que vas a volver a vivir lo que viviste la Navidad pasada, que vas a volver a llenarte de reuniones y fiestas en los que convives con bebés nuevos, embarazadas por todos lados, y tú con los sentimientos a flor de piel. Y por supuesto, no faltan los consejos de toda esa gente que te quiere, diciéndote que disfrutes la época navideña, que no pienses en eso. O el inoportuno comentario de disfruta, aprovecha que no tienes hijos. Ahora, es importante. Yo necesito que tú sepas que toda esa gente que te quiere, te dice todo eso porque quiere hacerte sentir bien. Es gente que no puede entenderte porque no ve a través de tus ojos. Y no sabe que es imposible no pensar en eso. Pero lo que quieren es que te sientas bien. Les digo todo esto no como consejo de experta. Lo digo simplemente para que tú sepas que no eres la única sintiendo esto. Que no eres la única rezando por un milagro en Navidad. Quise decirles esto porque si tú eres una de esas valientes que decidió vivir la infertilidad en silencio sola, quiero decirte que yo estoy rezando por ti. Que esta navidad mis pensamientos y mis oraciones son para ti. También quise decir esto porque me importa muchísimo que todas ustedes, nuevas mamás, sepan que nuestras lágrimas no significan que no estamos felices por ustedes. Nuestra tristeza no significa que queremos menos a sus bebés. Les quise decir esto porque alrededor de nosotras las que vivimos este proceso hay mucha gente que nos ama, pero necesitan entender nuestro conflicto. Necesitan saber que si nos ven viviendo un duelo no significa que estamos deprimidas. Necesitan saber que por más intentos que hayamos hecho, la idea de ese bebé no se va a ir de nuestra mente. No vamos a dejar de pensar en eso, entiéndanos. Pero perfectamente podemos disfrutar de la época navideña y vivir nuestro duelo al mismo tiempo. Así que queridos doncers, eso ha sido todo por el video de hoy. Yo los quiero mucho. ¡Ya me voy! ¡Adiós! ¡Doncers! No se olviden de seguirnos en la fanpage de Facebook La Vida Fácil de Aldonza. También me pueden seguir en Instagram como Arroba Aldonza Vélez y en Twitter como Arroba La Vida de Aldonza. ¡Los espero! ¡Besos! ¡Mua! ¡Mua!